Al perderme en tu mirada algo sucedió Milagrosamente el alba comenzó a llenarse de color Mientras la luna se iba escondiendo Una luz revoloteaba encima de tu piel Y desnudos desde el alma vimos juntos el amanecer No hacía falta ni una palabra No te pagas de mi vida, déjame llenar de ti Hace un instante me enamoraste No te pagas todavía, yo no puedo definir Pero hace un instante me enamoraste Un instante iluminó mi corazón Con un beso reinventaste todo mi interior Ya no fuimos los de antes cuando comenzó a salir el sol No hacía falta ni una palabra No te pagas de mi vida, déjame llenar de ti Hace un instante me enamoraste No te pagas todavía, yo no puedo definir Pero hace un instante me enamoraste No te pagas todavía, yo no puedo definir No te pagas todavía, déjame llenar de ti Hace un instante me enamoraste Un suspiro fugaz, mágico y subliminal Fue mirarte tal vez y al instante yo te amé No te pagas todavía, yo no puedo definir 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 No te pagas todavía, yo no puedo definir